Sigo pobre, siento un Dios tan grande, su niño en verbo, sigo carne, vino a salvarle, el dios o hijo tan bendito, su hijo pobre, siento un Dios tan grande, su niño en verbo, sigo carne, vino a salvarle, el dios o hijo tan bendito, mi amor, él me ama, él me amará, él me amará, por siempre, mi amor, él me ama, él me amará, por siempre, mi amor, él me ama, él me amará, por siempre, mi amor, Él me ama, Él me amará, por siempre, Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo vi adornar, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo vi adornar, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie, Es Dominión, soporte, Jehová, himnán, aンド bites, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!